En plena faena hemos cogido esta mañana estos trabajadores en esta barriada junto al colegio El Trovador. Es la plaza Mairena, donde sus más de 300 vecinos llevan tiempo reclamando plazas de aparcamiento y suficiente anchura en alguna de sus calles para que puedan transitar los vehículos sin ningún problema. De hecho, una ambulancia o un camión de reparto de gas butano no podían acceder por tramos como este, donde hoy trabajaba esta excavadora. Como estamos ya prácticamente en una barriada que está muy al centro, pasando la pasarela, pues confluyen mucho tráfico y muchas personas. Entonces tenemos que, después de que esta barriada es muy extensa, tiene muchos aparcamientos, pero se nos hace chicas y se nos hace pequeñas en algunas horas por el tránsito de vehículos, de personas. Pero lo estamos intentando mejorar, hemos ganado aparcamientos ahí en una esquina, se hizo hace poco, se mejoró, vamos a ganar también ahí otro poco de aparcamientos. Siempre estamos intentando mejorarlo y el ayuntamiento de verdad nos está escuchando. El ayuntamiento de Chiclana, a través de vías y obras, llevaba tiempo hablando con los vecinos de la zona, porque esta era una reivindicación histórica que no se terminaba de ejecutar. De estrechamiento por alguna zona del acerao, de tal manera que los vehículos aparquen holgadamente y sobre todo los vehículos que van a circunvalar la propia plazareta de Antonio Mairena. Digamos que esto, junto con la campaña de mantenimiento de viario y de mantenimiento de acerao, pues desde la delegación de obra lo que queremos es hacer un poquito más felices a los vecinos y que estén un poco más cómodos. La inversión de más de 18.000 euros supone reformar la plaza Antonio Mairena y está siendo llevada a cabo por la empresa chilanera Reyes Aragón. El objetivo es que puedan estar finalizados los trabajos a lo largo del próximo mes de enero. Decía el secretario de esta asociación vecinal que hay un buen entendimiento con el ayuntamiento, que siempre ha escuchado sus demandas y entienden que poco a poco empiezan a materializarse, pero todavía quedan algunas cosas por hacer. Al igual que están los pisos con las aceras, digamos, las baldosas de cuadradito, pues terminar lo que es el acerado de las 36 o 40 y algo de vivienda que tenemos aquí. Pero vamos, que se están haciendo, a la vez que se están arreglando, se están haciendo los tramos, no nos podemos quejar. Nos gustaría, claro, que se hiciera todo de una vez y se hiciera todo y termináramos, pero bueno, no nos podemos quejar desde la asociación, porque estamos viendo que vamos con la reivindicación de un problema y le sacamos un poquito más y le sacamos un poquito más hasta que ya se pueda terminar. Por lo pronto, hoy los vecinos se mostraban satisfechos en una barriada donde cientos de familias viven y conviven día a día.